El Tribunal Supremo de Venezuela Para acompañar las elecciones que por un lado son fraudulentas y por el otro no Y bueno, empecemos con las noticias Bueno, Venezuela con esto es otra demostración de la ausencia de legitimidad Pero los juegos de institucionalidad en existente En Venezuela eso no existe Y nosotros vivimos ya no solo en la etapa de la presidencia interina Y de esta cosa paralela de asambleas paralelas, presidencias paralelas Que ese vota paralelo Nosotros hace mucho tiempo tuvimos una primera etapa de esas institucionalidades paralelas Chávez cuando le dio por ese lado Montó una fedecámara Lo que vendría a ser la unión de gremios de empresarios Montó una fedecámara paralela Empresario por Venezuela También montó entes sindicales paralelos a la CTB Que era el principal, la confederación de trabajadores Y así iba, ¿no? Entonces, ¿qué iba haciendo Chávez? Montaba un instituto paralelo de algo Que no era más que un parapeto absolutamente inútil Como son los institutos paralelos que han nacido de la oposición Porque el ejercicio del poder recae en quien pueda hacerlo efectivo Si bien hoy las estructuras paralelas que Chávez diseñó en aquel momento No cumplieron con su función Porque simplemente eran parapetos Para generar un ruido en su momento Aquellas instituciones que Chávez intentó suplir en ese momento Ya son la nada hoy Y quedaron en el olvido No son absolutamente nada Ni tienen valor Ni representan técnicamente nada En la Venezuela de hoy Estas instituciones paralelas Que ha montado la oposición Desde la presidencia del TSJ Que ellos mismos abandonaron Porque recordemos que eso no es ni siquiera un TSJ Es una gran mentirota Si nosotros tomamos la constitución El lebrito ridículo ese El lebrito ridículo ese Tiene una ley que rige a la ley del TSJ La ley orgánica del TSJ Dice que son 32 magistrados Una cosa increíblemente absurda Tiene Venezuela como magistrado en la Corte Suprema de Justicia Y el tribunal Y por supuesto lo que la Asamblea Nacional montó en aquel momento Fueron 13 personas con sus suplentes De los cuales varios renunciaron De los cuales se dividieron Después montaron cada uno también una presidencia aparte Porque eso es otra cosa con respecto al TSJ Hay dos presidencias dentro del TSJ paralelas Estas instituciones Como aquellas que montó el chavismo Eran específicamente efectistas Y como no lograban hacer nunca una opción efectiva También desaparecieron Ya veremos hacia donde va esto Ya vemos como el desgaste Que tiene la institución Paralela a la presidencia interina Es realmente grande Y hoy intenta Después del show del gobierno En continuidad Imponer en su propio show Buscar algo de legitimidad A costa de De gran parte del país Que se niega a despertar El INAC prohibió la operación de drones En todo el país Hasta el 7 de diciembre Es una O sea si no pueden volar drones No pueden saber cuánta gente Está votando Supongo que por ahí debe venir esto Sí y eso se hizo Ya no es la primera lección Que se hace Igual que Antes se hacía Ya Se prohibía sobrevolar Con helicópteros En esta cualquier cosa Los días de marchas Para que precisamente No hubiesen tomas aéreas Entonces Por sobre todo La tecnología Nos da la posibilidad De los drones Y ya tiene rato Ese tipo de prohibiciones En ese sentido Mira Lo que vamos a vivir Es estas Increíbles semanas Si Venezuela vive Constantemente una mentira Transmentira Transmentira Esta semana va a ser la semana De la hiper mentira A la cual Nadie le tiene mayor importancia Todo el mundo sabe Que el gobierno va a mentir Va a ser un fraude Que el gobierno va a decir Que participó X cantidad de personas Lo cual es absolutamente falso Este Pero eso no importa Porque Si somos serios El gobierno lo ha hecho En todas las demás elecciones Siempre hay que poner ese ejemplo De como aquí se hablaba De una participación record En cada una de las elecciones Este Donde no se llamó a la extensión Es decir Donde el país Supuestamente fue a participar Se hablaba de participación record A las 4 de la tarde No había nadie en las mesas Pero el país tomaba El país y el mundo Tomaba Esos números como reales Entonces Continuar con la mentira No tendrá mayor novedad Y tampoco es novedad Las mentiras que diga La oposición Porque para eso está Aquel recuerdo De las primarias del 2011 Donde mintieron De manera asquerosa Utilizando el CNE Y utilizando el marmático Entonces tampoco eso Debería de generar Ninguna novedad En el momento En que Maduro dice Que si pierde Se va de Miraflores Es porque está Demasiado seguro De que no va a perder Es que no es que Ni siquiera esté demasiado seguro Esto nada más Es publicidad Para que la gente Pueda ir a votar Para que sientan Que existe algún incentivo Hay que recordar Que los que en esta elección Del 6 de diciembre Participan con vestimenta De oposición Han invitado A los partidos de oposición Han sido parte De la estructura opositora Si ponemos el punto Que ha hecho posible Que constantemente Se vista democracia Esta desgracia Tiene también Sus estadios Este es podrido Esto es más podrido Y muy podrido Bueno dentro De lo más podrido Y muy podrido Son los que participan En el 6 Con la característica De oposición Entre los que No apestan tanto Participan en la consulta Con el cuento De intentar darle Legitimidad A la estructura Delgado Me gustó Como Infobae Tomó Esta noticia Dice Pese a que Los grandes nombres De la oposición No acudirán A las elecciones Si lo harán Sus partidos Convertidos En cáscaras Bás Me gustó La imagen Si Lo que pasa Es que Fíjate Lo que pasa Es que Quizás es una imagen Referencial Para el mundo Hoy Y A quien se encuentre En ese En ese espectro Pero Cáscaras vacías Son desde hace mucho tiempo La estructura partidista Venezolana Desde hace mucho Mucho tiempo Pero es una dirigencia Y unas siglas Y una estructura partidista Que ha sido Constantemente Aupada Por la estructura Comunicacional Que hace Que tengan algún tipo De peso específico O legitimidad Igual que la estructura Política Electoral Se hace a través De los partidos Porque todos estos Movimientos ciudadanos Que tienen carácter De independientes Y que pueden generar Hasta una posición En la tarjeta En la tarjeta Electoral Son algo totalmente Tupleo Totalmente vacío Porque las funciones Político-electorales En Venezuela Se hacen y se rigen A través de las estructuras Partidistas Y sus maquinarias Para poder tener Acceso real Tanto a los medios Como a la A la posibilidad De tener algún tipo De triunfo electoral Entonces Esos cascarones vacío Los mismos que están En la consulta Como los mismos Que están En el show De Maduro De D6 Siguen representando Absolutamente Nada Pero van a seguir Teniendo la vocería Del país ¿Por qué? Porque en el caso Del asunto De Maduro Se avalan En el librito Ridículo En el caso Del asunto De Guaidó Se avalan En el librito Ridículo Y aquí convencieron Al país Que el librito ridículo Es dogma de fe Y hay quien Pretende respetar Me extraña Que salga Diosdado Cabello A decir Que el que no vote No come Y después Iris Varela Al que no vote Que lo voten ¿Para qué estas amenazas? Si total La gente El que va a ir Va a ir con o sin amenaza Y el que ya despertó No le van a hacer nada tampoco En realidad No es del todo así El miedo es real El miedo existe Entonces hay un grupo De empleados Públicos Que tienen que vivir Porque tienen miedo Ellos van El resto Es para que la población Cuando le digan Fueron a votar Tantos millones Claro que fueron a votar Que están amenazados Entonces la población Suma Eso Al concepto No es nuevo Este Tú sabes que A veces es muy complicado Intentar Explicarle al público Sobre todo Al de afuera Que no lo ha vivido Pero duele mucho Tener que explicárselo Al público venezolano Que ha sido parte de eso Y simplemente Ni lo vio en su momento O ya se le olvidó El chantaje político Que el régimen Ha impuesto A la estructura De sus electores No tiene nada nuevo Ha sido una constante Y el chantaje político Que impone la oposición A sus electores Tampoco tiene nada nuevo En esta oportunidad Si usted no va a la consulta No habrá intervención electoral Durante todos estos años Ha sido el chantaje De la unidad No puede existir Nada fuera de la unidad La unidad es vital Para el desarrollo del país Entonces Cada uno Ha aplicado Su método de chantaje Para tener al país En esa polaridad O amas al gobierno O amas a la oposición Por eso Cuando Desde el 2002 Uno estaba intentando Explicarle al país Sobre el colaboracionismo Y cada una de estas realidades La gente Buscaba vetar Silenciar Banalizar Esa realidad Porque no podían aceptar E ir en contra Del increíble mensaje Que les decía Esto es lo único que existe Lo único que existe Es El gobierno De izquierda carnívora Y la oposición De izquierda vegetariana Tienes que morir con eso Y eso fue cimentando Esta realidad Lo cierto es que Esta estructura De chantaje electoral Tiene mucho tiempo Aplicada Lo que está haciendo El gobierno Con esta amenaza De no comes O te votamos Y todo lo demás Simplemente O cambia la docería O cambias No comes O no te doy el bono O si te doy a votar Si no estás en la lista Pero Mira Lo han dicho todos Lo dijo Este otro Que ahora Se muestra Como chavista Mas no madurista Rafael Ramírez En su famoso discurso De PDVSA Roja Rojita Lo han dicho Todas esas ratas En una y otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video